Patricia Pérez Iglesias, ex-concursante de la Isla de las Tentaciones, ha puesto patas arriba a las redes sociales tras un cambio de look tan sorprendente que no solo no ha dejado indiferentes a sus más de 26 000 seguidores en Instagram, sino a ella misma, pues no dudaría en reconocer que sigue sin digerirlo. La que fuera tentadora del reality de Telecinco ha decidido quitarse las extensiones de manera permanente, lo que ha derivado en una alteración en su imagen que aún no ha conseguido asimilar. Cambio de look, escribiría la novia de Lester en una publicación en su cuenta de Instagram en la que enseñaba a su legión de seguidores los efectos de su último retoque estético. Ver esta publicación en Instagram me veo rara, me veo muy fea, reconocía Patricia Pérez poniendo en duda el acierto de la decisión que había tomado. Una opinión muy crítica que no sería compartida por sus fieles pues la opinión generalizada en las redes es que la nueva apariencia con el pelo mucho más corto de lo que acostumbraba a llevarle le sentaba de maravilla. Su novio Lester, de hecho, sería uno más de los que se manifestarían en su cuenta de Instagram para bendecir el cambio de look de la ex concursante de la Isla de las Tentaciones. ¡Qué guapa, mi niña! Ya se quitó el gato que tenía en la cabeza, escribiría no sin una dosis de humor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!